Acá veremos cómo poner el punto DR650, muy sencillo, si tenemos saca la tapa de la embrella y movemos la canasta de embrella y vamos a mover la cadena de distribución, si, vamos a poner el pistón acá arriba, al tope, al límite del cilindro, si, y las válvulas, los árboles de levas con las puntas de la leva hacia abajo, eso estaría en balance, si, acá tenemos el engranaje que está marcado, ese nos dice que está a punto, si, ahí poniéndole la tapa arriba tendría que arrancar, eso sería muy, muy sencillo, si, si ya lo queremos hacer, si tenemos el motor armado y demás, solamente vamos a sacar la tapita de acá, acá hay un tubo, acá hay un tornillo de cabeza 14, con un tubo 14 lo vamos a mover, lo vamos a mover en sentido antihorario y acá en el tapón más arriba de este, vamos a encontrar este tapón, sacamos y acá vamos a marcar la letra T, esto nos va a decir que el pistón está arriba, en punto muerto superior, o sea, al ras del cilindro, acá arriba, al ras del cilindro, acá al ras de este, si, ese punto muerto superior, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el principio del otro lado, vamos a poner el largo de leva, las dos levas hacia abajo, eso es balanceo, las dos levas hacia arriba es balanceo, si, entonces acá nos va a quedar así, si, si, lo va a quedar así, ese es el punto del DR650, cualquier duda, mi número es 3516-0819-12, Córdoba Capita, le voy a estos motores con los ojos cerrados, en lo que le pueda ayudar, les ayudo.